Hola, hoy te saludo, es domingo, no hemos salido, Jaime sigue mucho mejor, pero así todo no está 100% bien, le dolié todavía el pie para caminar, así que hemos estado en casa, el día ha estado no soleado ni frío, ha estado bastante bien. Bien, que te cuento, hemos descansado todo el día, llevábamos unos 5, 6 meses sin levantarnos tarde y nos levantamos a las 11 de la mañana, Dios, ha sido, es que es muy gracioso porque hace mucho tiempo no nos levantamos tan tarde, nos hemos acostumbrado a levantarnos temprano los dos meses y medio en la finca, el mes y medio en la finca, perdón, en la granja, nos levantamos siempre muy temprano, luego un mes en Cardiff también muy temprano, antes de eso pues en el viaje en Asia casi todos los días nos levantamos antes de las 10 de la mañana, antes de las 9 a veces, entonces llevamos mucho tiempo, o sea, yo no me acordaba haberme levantado tan tarde y hoy fue como que, ay, que rico, que rico levantarse tarde y bueno, la ventaja con un gato es que se dan muchas facilidades, o sea, el gato yo le dejé comida anoche y entonces en la mañana no tenía que preocuparme porque no iba a tener comida el animal, entonces está bastante bien. Hoy hemos visto películas, he trabajado en los blogs, nada, o sea, nada en especial, he hablado con mi suegra, con una amiga, ha estado agradable el día. Estoy en la sala, en la segunda sala, en esta casa hay dos salas, cuando te presenté la casa el otro día, alguien me decía que entonces era muy pequeña, pues no es pequeña, es estrecha, es angosta sería la palabra, y, pero es muy larga, entonces tiene, o sea, bueno, hay casas que están muy, o sea, que se han construido más hacia el fondo, esta no, esta tiene la sala de adelante, que es la que se ve en la ventanita, siguen las escaleras, un corredorcito pequeño, y está esta sala donde yo estoy, y luego sigue la cocina, que ya se las presenté, el patio, y bueno, en el segundo piso está el cuarto grande, que fue donde hice el video de ayer, aunque no se los enseñé, luego se los enseñé, y luego hay otro cuarto que es más o menos arriba de este, sería la ubicación del otro cuarto, que fue el primer cuarto donde nosotros estuvimos, luego sigue un armariecito, podría decirse, un cuarto muy chiquito, donde ya tiene varias cosas, y luego está el baño, que es grande, y ya, esto es la casa, te voy a presentar esta, esta estancia, para que te des una idea de cómo es, esa es la puerta de entrada, esto sería, es como una chimenea, que me imagino que funciona, no sé, esa, esa ventana que se ve ahí, es la, o sea, es una puerta ventana que da hacia el patio, hacia aquí está pues el televisor, hay un televisor acá y hay otro en el cuarto, y están dando la liga extraordinaria en este momento, un adorno, y esa puerta que se ve allí, es la que va hacia la cocina, y aquí les gusta coleccionar muchos platos, en Cardiff también la señora tenía platos, y ya, esta es la estancia, pequeñita, agradable, confortable, está bastante bien, ¿qué más te cuento? ¿no? estoy bien, ya estoy, estoy contenta, estoy otra vez trabajando, no he leído, he estudiado inglés, tengo un curso muy bueno que me encontré de un chico que empezó a seguirme en el blog, entonces estoy siguiéndolo a él en su blog, y está bastante interesante, te lo recomiendo, voy a apuntar el, el blog en, 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 en la descripción, por si te interesa, realmente está muy, muy, muy bueno, me ha gustado, y ya he escuchado dos podcasts de él, recomendado, así que si te animas a, a seguirlo, y a, a estudiar con él, pues, me cuentas para, para que estudiamos juntos, ¿ves más? ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!